Y ya no me importa que nadie lo entienda Quien es el culpable, quien se equivocó Pasan los años y seguimos en el ring Can you see that the sky is falling right now as I'm walking out the door Y se me eriza como un gato la piel No te preocupes por mi Por un momento crucé al otro lado y luché Por un momento crucé al otro lado y luché